Yo sé que tú quieres estar conmigo, tus padres no lo quieren Sabes por qué esto es amor prohibido Tus padres no me aceptan, lo sé, hasta ya ni me quiere ver Por eso ande y dile, mujer, que yo te amo, baby Explícale y dile que conmigo tú te sientes bien, baby Y cuéntale y dile que a mi lado no vas a perder Baby, explícale y dile que conmigo tú te sientes bien, baby Y cuéntale que a mi lado tú no vas a perder Baby, conmigo tú te vas, yo te voy a robar Y aunque tus padres no sepan, tú conmigo haces cara Baby, dile la verdad y yo te hago disfrutar Dile que yo sí te amo como nadie te amará Explícale bien, date a entender Dile que yo sí te amo como no lo hacía tu ex Él sí era cruel, baby, yo no sé Pero yo hoy contigo quiero amanecer Tus padres no me aceptan, lo sé Hasta ya ni me quieren ver Por eso ande y dile, mujer, que yo te amo, bebé Baby, explícale y dile que conmigo tú te sientes bien, baby Y cuéntale que a mi lado tú no vas a perder Baby, explícale, baby Dile que conmigo tú te sientes bien, baby Y cuéntale y dile que a mi lado no vas a perder Tus padres no lo quieren, esto es amor prohibido Nos enamoramos por cosas del destino Aunque somos iguales, no somos desiguales Mor, yo te amo y eso ya tú lo sabes Ya no me compares, no somos similares Este gafo y yo no somos nada iguales Yo sí te voy a amar y siempre te voy a cuidar Y tú ronca, cabrón, que no la supiste amar Tus padres no me aceptan, lo sé Hasta ya ni me quieren ver Por eso ande y dile, mujer, que yo te amo, bebé Baby, explícale y dile que conmigo tú te sientes bien, baby Y cuéntale y dile que a mi lado no vas a perder Baby, explícale y dile que conmigo tú te sientes bien, baby Y cuéntale que a mi lado tú no vas a perder De Morales, baby J.M. Joan Correa N.C. Nicoli Catalea Golden Music Live Music Dixon Vix Joan Correa, baby FM Y.M. Yes, baby F.O.S. 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 Gracias.